Hemos hecho un proyecto muy lindo, muy tentador, que fue primero muy chico, humilde, y después, bueno, se fue agrandando cada vez más. Hoy tenemos 22 escuelas invitadas, no sabemos si van a participar o no, pero ya tenemos confirmación de algunas que sí. Hemos invitado gente de Río Cuarto, de Moldes, de Bulnes, San Pacho, y todo hacia el sur. Así que hemos ido en algunos casos personalmente, y bueno, se ha hecho grande. Hemos conseguido 250 remeras para los primeros 250 inscriptos. Y bueno, déjame aclarar algo también que por ahí no queda muy en claro. La maratón es escolar con distintas categorías a nivel secundario, pero toda aquella persona que quiera correr con los chicos, puede correr lo único que no va a clasificar. Por ahí hay algún mayor que casualmente hoy se inscribió uno que dice, no, yo no quiero hacer la caminata, quiero correr con los chicos. Los chicos, lo puede hacer, no va a clasificar, pero sí va a tener el reconocimiento, la medalla de participación, y el que no quiere correr va a haber una caminata previa que se va a hacer, que van a estar invitados todos los clubes, gimnasios, exalumnos, van a caminar los profes, los directivos, y toda gente que quiera hacerlo. Que esa sí va a ser masiva, van a venir chicos de las escuelas rurales a caminar también. Bien, entonces invitamos a toda la gente que se llegue, los precios son muy accesibles, la caminata 30 pesos y la maratón 50, y va a haber una premiación muy amplia para todo lo que es nivel escolar, que ya este viernes o sábado estaremos exponiendo aquí en Automotores Pampa todo lo que es la premiación de la maratón. Por eso dice, maratón escolar, todo aquel que quiera participar lo puede hacer, pero que netamente tenga prioridad los jóvenes. Sí, siempre buscamos y todos los proyectos de ahora en más lo vamos a orientar a la parte masiva de las escuelas, donde se le dé oportunidad. Por eso el eslogan es un poco el deporte nos une sin distinción, porque le damos posibilidad al bueno, al regular, al malo, a que corra, a que llegue y a que tenga su premiación, obviamente teniendo en cuenta el esfuerzo y su superación personal. ¿Dónde se van a juntar? El lugar de encuentro, digamos, va a ser el Pringles, el Instituto Pringles. Exactamente, vamos a armar un parque cerrado ahí para los atletas, a las 4 y media ya se van a cerrar las inscripciones. Hoy 20, ya invito a toda la gente que se llegue al Instituto Pringles a hablar con los preceptores, con Fernando Magallanes, con Georgina, que ya están inscribiendo para tener, sobre todo a los chicos, para que tengan su remera y que queden muchas remeras en el pueblo, cosa de que, bueno, como decimos, los primeros 250 van a tener las remeras. Hasta ese día, el primero de noviembre, a las 16.30 horas. Más o menos 17, 17.15 empezamos la caminata y cerca de las 18 comenzamos con la maratón que próximamente, creo que el viernes, ya estamos dando bien el recorrido definitivo de la maratón.